La vida quise hacer contigo un nido La muerte ya anduve a andar, a andar buscando ramas La vida mientras tú ibas cosechando La muerte mis flores andar, a andar enamoradas La vida quise hacer andar, a andar contigo un nido El confiar es más fuerte que este diluvio Me ahogué en los mares ciegos andar, a andar falsos augurios El confiar es más fuerte andar, a andar que este diluvio Que este diluvio sí, mi amor gigante Inocente no supo andar, a andar que era tu amante Tu engaño es la pobreza de tu cabeza La vida quiso hacerme andar, a andar La muerte quiso hacerme andar, a andar Que este diluvio sí, mi amor gigante ¡Gracias! 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 La historia no se olvida, caramba, que suena el cuero del tambor secuestrado, caramba, por los gobiernos la historia no se olvida, caramba, que suena el cuero que suena el cuero, sí, caramba, tambor chileno que toquen el carnaval, caramba, de nuestro pueblo que vuelva el carnaval, caramba, de nuestro pueblo que se acabó la ciudad, caramba, de la sangre negra ¡Gracias! 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 En el centro de un solsticio y la tempestad la ventana de mi alma me vio nacer Música y brujerías en Nuevo Orleans Llegaron a mi cuna a mecerla en soledad Vinieron por siete días para abrazar Cuatro nodrizas llenas de su color De sus arterias tibias pude tomar El cariño del viento que hoy me vuelve a acariciar Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir, uno es el lugar La lluvia con su tormenta fueron también Trenzadas en los hilos del huracán El sueño que ese cielo me cobijó La luna que guardaba el agua de mi corazón Las lágrimas esclavas aún están Siguen dándole al río para beber Cantos tristes fregones de carnaval Melodías de cuna, cantos de mi libertad Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir, uno es el lugar Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir, uno es el lugar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién tu corazón? ¿En los tiempos de miseria? La poesía es asilo, corta las trampas, los hilos, alza las anclas que pesan. ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién tu corazón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? Y si su luz se atraviesa, por un instante esta sombra. Pueblo y palabra recobran el poder de las estrellas. ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¿En manos de quién está el poder y la razón? ¡Ay! 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 Eres como la lluvia de primavera, deshojaste el secreto del pétalo. Allí donde palpitaba la flor de mi ilusión, tu frío aplasta el corazón. ¡Ay! 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 Tu fría culpa oscureció, tu fría culpa la mató. Tienen que volar, esas alas tienen que danzar, esa lluvia tienen que elevar el vuelo mío. Tienen que volar, esas alas tienen que danzar, esa lluvia tienen que elevar el vuelo mío. ¡Ay! 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 ! ¡Ay! 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 Hay una nube escondida dentro de su corazón que le apagó la emoción que le nubló la sonrisa será la tanta injusticia que gobierna la razón. Uno anda todo cubierto, el otro anda todo embarrado, llueve siempre pa'l mismo lao, al pobre le llueve un desierto, si acaso se pone contento, le llueve sobremojado. ¿Dónde? ¿Dónde voy a parar? Dime dónde, si no hay cielo y soy un pajarín? Hay una nube enterrada debajo de la ciudad, un árbol creció a la mitad y el otro de un fruto dormido. Me dice a cuál árbol me arrimo, si no hay sombra que tomar. Y ahora que sigues cerrado, dime qué esperas de mí, ya sé que detrás de ti la estrella. ¿Dónde voy a parar? Dime dónde. Si no hay cielo y soy un pajarín? El viento se está llevando, el viento se quiere llevar. Todo lo que ya no mira, lo que no quiere cambiar. Cantando está la pincolla, creciendo el tamarugal, el bosque nativo avanza, mil cisnes van a anidar. Los relaves floreciendo, creciendo viene un glaciar. Los muertos del cementerio nos traen el carnaval. La machia oficial milagro, el viento no quiere parar. Se va tragando hacia el cielo, toda nuestra enfermedad. Ríen de lejos todos los vientos porque vienen a soplar. Saben que el tiempo de nuestro aliento, el viento se puede llevar. Se abre la tierra, crecen volcanes, el río vuelve a su caudal. Brotan cascadas y manantiales, bajan hacia la ciudad. Y, y 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 off. lo que ha enceguecido, lo que no va a despertar, cantando está la pincolla, creciendo viene un glaciar, el bosque nativo avanza. Sincronización Andrea Oroz Hermano, tu madre va, hermana, tu hija va. Vamos por ancho el camino, renace un nuevo destino, al corazón de la tierra, terminaremos con ella. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Gracias. 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 Gracias.